Yo hoy en día puedo hablar de esto de una forma, llamémosla, tranquila, porque he recibido ayuda profesional, es decir, la terapia psicológica ha sido un elemento muy importante para mí, estoy yendo desde 2009, es decir, que llevamos 14 años en ese trabajo y eso me ha permitido poder hablar con conciencia de lo que pasó. Y es esa afectación también de la seguridad y el rechazo de los estándares sociales, llamémoslos tradicionales, de un colegio de hombres con un rechazo muy marcado, tal vez puede estar detrás de los orígenes de mi homosexualidad. Si la norma social no rechaza, pues entonces yo busco afecto en otros espacios que en realidad son los que verdaderamente me han hecho también sentir pleno como persona y han contribuido a que también pueda quererme a mí mismo y salir adelante como sucedió posteriormente.